¡Al pasito! ¿Qué andan haciendo? 17 penes, 2 nícles, 2 vainas, 17 cosetas ¿Cuáles son los penes? Penis ¿Y los 5? ¿Y los otros? ¿Esos qué son? Pesetas ¿Pesetas? Pues llegamos y aventamos y aventamos Estos son naimes ¿Y las coras? ¿Eso está en la mitad de precio o qué, Miguel? ¿Eh? No, no sé ¿Aquí, Miguel? No ¿O por qué está acá? No lo quedé acá No se regresa ¿Los dan más barato o no? O igual ¿Y los 10 tos? ¿Van para los 80? ¿O 80? ¿Los 10 tos? a ah y la fe ni 100 y 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 no es todo ya ya te lo quito ya te quito lo que te quita si entiendes no te quita el 10% ya te lo quito dice que le dice que le están cayendo te lo está quitando dice que te está marcando te lo está quitando y 245 pesetas daimes 136 nícles 82 y penes 261 las pesetas son las coras no voy a decir que fueron 80 si pues ya te lo está quitando está cayendo y te lo está quitando y y y ya lo veremos ahorita no es cuando salgan donde se feria no no bien ¿Dónde vas a...? No. Un gran carrito. Gracias.